¡Gracias! 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 y 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 que vaya a convertirse, tanto por los cantantes de Dios y también por los cuantos de la televisión, así que ya nos conoces, solamente la entrada, 10 nuevos coles, cantes, chocos. Claro, toda la gente invitada, toda la gente, todo el mundo, con honor, es más, toda la gente que también, de repente, de Mala, la gente de Mala, la gente de Cañiles, es más, todo el Perú, unirse, amigo, esta nueva causa, todo, unirse a este gran evento que este día, jueves 6, donde estaremos, pues, dando todo lo mejor de nosotros, la parte humanística, porque aquí este show va a haber de todo, va a haber canto, va a haber música, va a haber teatro, va a haber show cómico, va a haber belleza, va a haber mostrura también, de todo y para todos, así que toda la gente, ya lo sabe, es todo fiesta desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, jueves 6, ya lo sabe, acá en el Villatón, el gran show que va a ser de beneficio a toda la gente, la gente que nos necesita, ahí, de Villa El Salvador. El Instituto Julio Seteño, esa es la central de Bolívar Má Achancia, Román, lo saben,Bob, gracias. Rami Fama, trabajan. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.